Lolita Cortés y Paco Lalas no descansarán en las fiestas decembrinas. Los directores de teatro en corte Coyoacán presentaron los elencos de las obras de la temporada 18, que por primera vez se presentarán en horario normal durante la última semana del 2018. Paco, ahora sí habrá teatro en Coyoacán, literalmente para cerrar el año. Guión vemos que en la cartelera hay una gran variedad de propuestas. ¿No creen tener problemas con Tita Marvez, titular de los derechos y marca de Cantinflas? Guión me imagino que también esperando el regreso de Lolita Cortés a Sena, después de su operación de cuerda ad vocales. ¿Ya has superado el reciente escándalo por los señalamientos en tu contra, de acoso a varios de tus actores? Guión, ¿esta persona que te acusó, no te ha buscado, no ha dado más declaraciones? ¡Suscríbete al canal!